ahí está hola chicos y chicas de youtube hoy estoy con un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a continuar con la serie del dt chester united quiero ver que esté bien encajada voy a tirarme un poco para atrás para que se vea todo muy mejor todo va a decir muy bien pero no y estamos de nuevo en la serie del dt chester united antes de pasar los días quería ver qué es lo que decía es lo que decían los diarios o las noticias de que haya hecho un gol de embele o no no va a ser como no dice nada el debut un vuelo a brillar si yo me acuerdo que warner estuvo más de una vez molestando y como se me acuerdo qué iba a ser ay me olvidé qué feo a ver un corte y yo vuelvo me acordé lo que decía antes de que antes de que se me olvide de vuelta las estadísticas no equipos no acá jugadores goleadores cristiano ronaldo dos goles tiene que hacer más asistencias ah por eso en la f a cap en la f l también no yo digo en la otra champions no Liverpool tampoco Premier League acá eh Allison bueno dejé a seis partidos go Kimmich goleadores ¿sabes cómo viste chabón? nuestro equipo no funcionaba quiero ver a Ronaldo ¿dónde está? pero no verlo mucho más abajo no pero es que ni aparecemos pues que mi equipo hacen goles todos ah no puede ser que sí aparezca sí mirá aparece ahí noveno digo octavos con nueve goles porque pensé que salían como una rayita los míos y en asistencias Kimmich no Martial Sancho Ronaldo ¿y desapareció? Mac Tom pero sí me quedé como raro antes hablaban tanto 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 de ese jugador y mirá a ver vamos a ver esto 55 millones me piden por él quiero vender a pero si es que está en venta ¿por qué no lo quieren? no lo veo ser en parte de pago porque pierdo aceptaron 55 la verdad es que por si es que sí que pago por si es que sí que pago la verdad esa cantidad de plata vas a tener que irte y ojalá me pueda comprar David Neres quiero vender a Martial vamos a hacer esto buscar jugadores Ne Neres acá David Neres ah tengo que ir si es y a los mensajes esto esto son y de vuelta es extremo derecho igual pero puede jugar pero puede jugar de de los voy a ofrecer a ah no lo puedo ofrecer no es que ni aparece Matich no no va a jugar porque me lo tengo que fumar hasta que se va al Bayern cuando termina la temporada y no la verdad miren se viene si bien 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 gringo tiene que entrar porque realmente es titular prácticamente de Gringwood la vez es que jugó y todo 3 a 0 Martial Dembélé y canté bien al fin pero quiero venderte Martial si yo he contratado competirá con Frank y de Jong no no van a competir porque voy a hacer lo necesario para que cada uno esté en la posición en la que esté cómodo jugar y no entre uno por el otro van a ser los 3 titulares que todo el equipo está bien da se acabó tu momento de gloria perdón que te lo diga ahora vamos a simular te toqué rápido también a ver Ricky Puig a ver quiero voy a poner en parte de Pau algún jugador me gustaría poner a Andreas Pereira 10 millones y no sé le agrego 10 millones un trato justo 4 a 1 Cristiano Ronaldo sigue aumentando los goles Dembélé hizo gol al fin que solo cuando yo los uso al parecer aceptaron no que venga Ricky Puig le pago 40 millones más 4 años y futuro jugador titular 75 de media no está nada mal motivación motivación ya hace tanto que no simulamos tantos partidos como ahora que poco pagan no me cuenta que nos quedamos realmente pobres en el anterior mercado de fichajes más importante esperate te pago esto pero te doy más importante todos nos quedamos por 65 millones pagan máximo yo llevo a pagar 65 millones por Timo Werner y el Red Bull Leipzig me dice volá volá acá que no te queremos ver pero en la máquina como es que son amigos ché de vos 65 millones no tengo más y no es lo que hubiese querido pero bueno como no tenés más dale dale sí sí pac pac y 75 millones se compra a un Timo Werner de seguro 99 de media esta probablemente sea la última temporada que vamos a jugar con el de Chester United no vamos a tener equipo soñado entre comillas ok wow eso ya es un mercado más real diría yo Werner Zizet es un periodo de fichajes más real lo veo no vamos a los años 99 millones 115 que todos los equipos se sacan toda la plata hasta la que no tienen qué desastre están todos lesionados lo quiero poner por Hamilton realmente un bajito lo Messi uno a uno estoy seguro que yo había tocado algo para advertir o algo no trajimos a Zizet que era lo que esperábamos y a Ricky Pue que si se prestaba la situación y se prestó iba a venir y terminó dinero sí 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 este equipo me gusta este partido la venganza la venganza ansiña le digo la linda de la oficina está mal para jugar perdón que te lo diga pero juega rojo Zizet bueno aunque sea tiene tengo ganas de verlo jugar realmente y esto a ver está mal porque es el FIFA 19 y está un poco desactualizado pero este lo compré básicamente por los goles de tiro libre que hacía es un loco el tipo este yo veía le pego de cualquier lado y hacía gol y se iba en Champions también tiene tiene su dificultad en Champions contra el Chelsea que me puedo decir bueno en Champions jugás contra Galatasaray bueno pero este tipo no jugó contra Galatasaray jugó contra el Chelsea creo que el Chelsea sin Hazard o con Hazard no recuerdo bumba otro Ronaldo si no otro si no enfocate enfocate che ah bien gracias por preguntar chú Cristiano Ronaldo como se los pasó todos que miedo les agarró la defensa bien rompanlos ah espero que entonces haga las cosas bien fue Arbitra antes de los 20 bien rojo que bien rojo ah que cabezazo teledirigido que onda vení che vení están aguantando mucho van trecinitos están aguantando mucho no sé que que hacen bien y ahora salimos claramente ellos tienen más posesión la pero casi casi se cae que está jugando sobre hielo el tipo no que es Militao no lo pierdas no Militao no si bien Dembélé tenía que cambiar de número para que empiece a hacer goles no no me vi seguro patear con no no quería patear porque no estaba seguro con De Jong no estaba seguro de patear con De Jong qué lástima bien Trippier bien quieren a Trippier como la pelea eso es un jugador bombazo eso es un centro cabezazo eso era un gol de Trippier está siempre ahí oh lo mató sin tocarlo no 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 es que le adelanta mucho para correr Dembélé y no o sea no es que yo toco el botón o sea el R2 uy para adelantar la pelota ay o es como que su manera de correr es adelantar la pelota que pena no había tirado ahí pase pase largo el hueco sino que tiré simplemente centro y si llega el cambio frente llega un toque mal pues lo dejé a la suerte a ver en dónde estaba posicionado y si iba a correr Martial bien Dembélé Dembélé Casemiro por favor cambienle los números que hace pateando Casemiro mirá es obvio que iba a patear Casemiro porque lo estaba viendo desde allá desde la cocina venía corriendo parecía Roberto Carlos digo Roberto Carlos digo yo también parecía si no era Roberto Carlos no no me acuerdo ahora me confundí los nombres la cosa es que el equipo sabe lo que se hace que bien como que sacó la pelota de John Martial le ponete la barra que eso es altísimo bien o sea el que patea bien el que pateaba con un respecto los tiros libres en el Real Madrid pensé que era gol le pegó muy fuerte quería que pegarle fuerte en realidad pues si pateaba normal era obvio que la iba a atajar y si era fuerte capaz que con suerte iba al travesa y no la atajaba corre si no 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 corre demasiado cambios lateral iba a decir Ronaldo por Martial Gringwood que quiero ver cómo juega después de su recuperación Ander Herrera y a ver voy a probar Ricky Puig de John que está jugando bien a Cantelo de sacar aunque esté bastante bien de forma ahí está Ricky Puig ¿te das cuenta en realidad de tus jugadores simplemente viendo no qué suerte quedo solo me está poniendo muy nervioso que no aparezcan los carteles ¿quién es? ¿quién es? lo hicieron acá como que es el mejor jugador de juego bien Gringwood que bien Ronaldo ¡Gol! ¡Ay! ¡Sí! Mirá el que menos esperaba que haga el gol lo hizo me gustaba en realidad un poco más que el que haya hecho el gol sea Ricky Puig o De Jong por Ander Herrera bueno estuvo para salvar el partido lo voy a recordar porque es así lo voy a recordar la verdad que nos salvó esta vez pero pero tampoco se sube a la cabeza fue una vez sola la verdad tampoco tampoco no pero qué obleros que son che ¡Pará! ¡Hop! ¡Hop! bien no da se puso a correr y no le pude no pude dar el pase abajo estaba solo pero cómo es que siguen motivados para jugar literalmente si los empatamos supone deberían estar dale pero patea de Gea horrible la verdad encima lo que más bronca me da es que perdemos el partido cuando ya terminó el mercado de fichajes o sea no puedo cambiarlo se mereció el Ronaldo todo lo mal todo lo malo me pasó pero en serio ya digo me da bronca eso todos los tiros son goles de Gea horrible la verdad no hubo un tiro que no haya sido gol 100% de tiros a ver poste este que fue poste simplemente el fallo de Eriksen y no sé por qué le pegó con la derecha un tiro que fue al arco fue gol el gol de Ander Herrera bueno tiros a puerta la 4 los dos tiros en realidad que fueron al arco está contando más los dos tiros que fueron al arco fueron esos dos que fueron gol el otro fue el palo y el otro no sé cuál fue teníamos más puntería nosotros pero bueno no voy a dejar otro partido porque si no va a quedar muy largo el video así que hasta acá el video de hoy espero les haya gustado y nos vemos en la próxima chau